Acaba de recibir un paquete por correo. Es una caja pesada y larga, sin embargo, parece que está muy nervioso. Llega a su casa, la pone sobre la mesa y abre el paquete. Cuando saca el objeto de la caja, nos damos cuenta que es un rifle que le acaba de llegar por correo. Este lo pidió unas semanas atrás, mediante un anuncio en el periódico. Esta arma está a punto de ser usada para cometer uno de los crímenes más famosos de la historia. El hombre se pone una camisa negra y se ve al espejo. Podemos apreciar que también compró un revólver calibre .38 Smith & Wesson con el mismo método. Este revólver también va a ser usado para mal, pero será la pieza clave para poder encontrarlo. Después toma su arma, sale al patio y le dice a su esposa, la cual es de origen soviético, que le ayude a tomarse una foto. Esta foto será una de las imágenes más controversiales de la historia del crimen. Le da la cámara a la mujer y se aparta un poco para posar. La mujer encuadra y dispara, tomando así esta mítica foto. Para ellos dos solo fue una foto más. Sin embargo, la imagen tiempo después le dio la vuelta al mundo y hasta fue portada en la revista Life, debido a que este hombre llamado Lee Harvey Oswald fue el autor de uno de los magnicidios más famosos de la historia. Él fue el hombre que terminó con la vida del presidente John F. Kennedy. Pero, ¿cómo alguien normal puede llegar al punto de quitarle la vida a un presidente? Bueno, para empezar, Harvey Oswald ya tenía antecedentes penales. Era la noche de un 10 de abril de 1963. Harvey ya tenía un par de semanas espiando a Edwin Walker, un general estadounidense retirado. Este general tenía ideas anticomunistas y Oswald era una persona que apoyaba a la Unión Soviética. De hecho, se fue a vivir por allá unos años y hasta intentó renunciar a la ciudadanía estadounidense, cosa que no logró. Esa noche Oswald tomó el camión hasta la casa del general con su rifle envuelto en una cobija para no levantar sospechas. Caminó unas cuadras hasta llegar al domicilio y lo vio por la ventana. Sacó el arma, la cargó y miró a través de la cerca. Apuntó justo a la cabeza, jaló el gatillo y salió corriendo. Sin embargo, este falló y el general solo terminó con unas cuantas heridas. Sin embargo, esto era solo un calentamiento para la locura que estaba a punto de hacer. Kennedy tenía planeado una visita a Las Texas el 22 de noviembre ya que tenía que ir a hacer campaña. El servicio secreto prepara el trayecto que el presidente tiene que seguir. El plan es manejar por la Plaza Delhi y girar por la calle Houston. Es un lugar un poco inseguro ya que hay muchos edificios con ventanas y tendrá que ir despacio para saludar a la gente. Sin embargo, no le dan mucha importancia ya que el pueblo realmente lo quiere. Este error literalmente le va a costar la vida. Mientras Oswald desayuna, leen el periódico que Kennedy va a visitar Texas en unos días. Y su expresión facial cambia por completo. Sube al sexto piso del edificio donde trabaja. Es un almacén de libros escolares llamado el Texas School Book Depository. Ve que tiene un campo de tiro despejado y una oportunidad perfecta. Así que decide poner en marcha su plan. La mañana del 22 de noviembre de 1963, Lee Harvey Oswald sale de casa con su rifle Carcano modelo 9138 de fabricación italiana y se pone en marcha. En paralelo, esa misma mañana el presidente Kennedy da el último discurso de su vida y se sube a un avión. Mientras tanto, Oswald llega al edificio desde donde realizará el atentado a preparar todo. El presidente llega al aeropuerto de Dallas Love Field a las 11.40 de la mañana. La gente lo recibe con aplausos y gritos de ánimo, ya que era alguien muy querido. Sin embargo, Kennedy no sabe que tan solo le queda una hora más de vida. Es hora del almuerzo y Lee Oswald podía bajar a descansar. Pero miente diciendo que no tiene hambre y se queda. Cuando ya no hay nadie en el lugar, desenfunda su arma, la carga y empieza a alistar lo necesario. Por otro lado, el presidente Kennedy sube a su Lincoln Continental, descapotable, y empieza a dar su tour por la ciudad. A bordo del vehículo va su esposa, o sea, Jackie Kennedy, y también John Connelly, quien era el gobernador de Texas en ese momento. A bordo también se encuentran un par de agentes del servicio secreto quienes son los encargados de protegerlos. La multitud está emocionada, esperando ver de cerca al carismático presidente y su elegante esposa. El recorrido fue planeado para pasar por la Plaza Dilley, una ubicación llena de gente esperando recibir al presidente. Pero justo cuando el vehículo da la vuelta en Elm Street, Oswald dispara tres veces. La primera falla, la segunda entra por el pecho y sale por el cuello, y la tercera impacta directo en el cráneo del presidente. Cuando Lee ve que acertó, deja el arma y sale huyendo. Todo el lugar se vuelve un completo caos y el pánico se apodera de las personas. La policía entra al edificio y sospechan de Oswald, pero como trabaja ahí, pasa desapercibido. Así que gracias a esto, y a que todo es un caos, logra salir caminando por la calle como si nada. Por ahora no sabemos muy bien por qué hizo esto, pero en un momento lo vamos a entender. Mientras el hombre huía, la víctima es trasladada hasta el hospital Parkland. Los médicos y el personal del hospital hicieron todo lo posible para salvar al presidente, pero la gravedad de sus heridas era demasiado severa. Fue declarado muerto a la una de la tarde, aproximadamente media hora después de haber llegado al hospital. Oswald llega a su casa creyendo que el plan ha salido a la perfección, sin saber que el destino le tenía preparado una especie de justicia divina. Pero si nadie lo vio, entonces ¿cómo lo atraparon? Bueno, pues ese mismo día un policía llamado J.D. Tippett tuvo la mala suerte de encontrarse con Oswald. Así que el oficial le dice que se acerque al vehículo. Oswald muestra sus manos y le comprueba que no tiene nada, pero el oficial sabe que este hombre esconde algo. Sin embargo, cuando el policía se baja del vehículo, Oswald abre fuego contra él, acabando con su vida. Un testigo lo ve, se baja de su camioneta y corre hasta el vehículo del policía para reportar a las autoridades lo sucedido, mientras Lee vuelve a escapar. Sin embargo, nadie puede correr para siempre. Sin saber qué hacer, Oswald se mete a una sala de cine. Podemos ver que se está deshaciendo por los nervios. En eso la policía entra y lo detienen. Hasta ahora nadie sabe que él fue quien terminó con la vida de Kennedy, pero la policía ya intuye algunas cosas. El sospechoso niega todo, pero los agentes hacen una investigación y van a catear su domicilio en donde interrogan a su esposa Marina, a quien por cierto conoció mientras vivió en la Unión Soviética. En buscar por su casa encontraron esta foto, la cual coincidía con el rifle que fue encontrado en la escena del crimen y también con las huellas dactilares del sospechoso. Lo van a procesar y enjuiciar, así que por fin sabremos por qué hizo este acto tan atroz. Sin embargo, este hombre llamado Jack Ruby va a impedir cualquier declaración por parte de Oswald. Recuerda que todo lo que está a punto de suceder fue transmitido por televisión nacional. Jack Ruby toma un revólver de su guantera y baja del vehículo. Oswald entra al elevador y baja al sótano. Cuando sale, toda la policía y la prensa lo ven y tratan de sacar la información, pero Jack Ruby tiene otros planes. Dicen que Lee Oswald fue llevado de esta manera tan poco segura porque el gobierno quería que la gente supiera que no estaban violentando sus derechos. Mientras Lee camina hacia la salida, Jack sale de entre la multitud y le dispara a quemarropa a Oswald. Este grita el dolor y cae al suelo. El lugar se vuelve un caos y hay un pánico absoluto. Fue tan repentino que los oficiales no pudieron hacer nada para detenerlo. Ruby después afirmó que había matado a Oswald para vengar el asesinato del presidente y para ahorrarle a la viuda de Kennedy, Jackie, el dolor de un juicio. Oswald fue llevado al mismo hospital en donde atendieron a Kennedy después del atentado y en ese mismo hospital también declararon sin vida a Oswald. Tan solo dos días después de cometer el crimen. Oswald murió sin declarar, así que nunca supimos los verdaderos motivos detrás de este atentado. No obstante, esta es solo la versión que los medios y el gobierno le contaron a las personas. Pero hay muchas inconsistencias en esta historia, lo que ha hecho pensar a muchas personas que este crimen no fue un acto de un hombre loco de manera aislada, sino que había un plan más grande detrás. A continuación mencionaré las tres inconsistencias más importantes. Para empezar, esta mítica imagen. Fue publicada por la revista Life tan solo tres meses después, pero muchos creen que no es real. Muchos creen que esta imagen fue un montaje para incriminar al hombre. Esto por los siguientes cuatro motivos, siendo el último de estos el más contundente. El primero es que el mismo Lee declaró nunca haberse tomado esa foto. El segundo es porque las longitudes del rifle parecen no coincidir con las del arma real. El tercer motivo es porque la posición en la que está parado se ve como una posición muy poco natural que realmente nadie haría. Pero el cuarto motivo es el más extraño de todos. Fíjate en la proyección de estas dos sombras, las de la cara y el cuerpo. Las de la cara, más específicamente la de la nariz, se proyecta como si el sol estuviera justo arriba de él. Y la del cuerpo se proyecta como si el sol le pegara más de frente, creando así una incongruencia. La segunda inconsistencia en esta historia es la teoría más difícil de justificar y es la de la famosa bala mágica o también conocida como teoría del tirador único. Recordemos que el día del trágico suceso en el que Kennedy fue privado de la vida no iba solo. Viajaba con más acompañantes. Uno de estos, el gobernador John Connolly, resultó herido. Recordemos que solo se dispararon tres rondas. La primera falló y la metralla hirió a un testigo llamado James. La tercera fue la que alcanzó la cabeza del presidente, pero la segunda es la que no tiene explicación. Este segundo proyectil supuestamente entró por la nuca del presidente, salió por el cuello y luego hirió al gobernador de Texas, John Connolly, quien estaba sentado delante de Kennedy. Connolly fue golpeado en la espalda, la bala salió por su pecho, luego golpeó su muñeca y se alojó en su musdo. Todo esto es sumamente improbable y si vemos los diagramas podemos apreciar que la trayectoria es casi imposible. Esto sugiere que tal vez hubo más de un tirador y de ser así ya no es un hombre actuando solo. Ahora se vuelve todo un complot en contra del presidente. Por último, el tercer motivo es que algunas personas dicen que Lee Aswell prácticamente fue silenciado. Nunca sabremos sus motivos o causas porque no le dio tiempo de declarar. Y hay gente que sospecha que el encargado de silenciarlo, o sea Jack Ruby, también formaba parte de todo esto. Dando a entender así que Oswald simplemente fue un chivo expiatorio y para no dejar cabos sueltos prefirieron acabar con su vida. Pero si efectivamente todo fue planeado, ¿quién lo hizo y por qué? Hay tres teorías principales que pueden explicar esto. Yo me decanto más por la última, pero ya tú me dices cuál te hace más sentido. La primera es la versión oficial. Lee Harvey Oswald, un hombre de 24 años, apoyaba al comunismo y a la Unión Soviética, muy contrastante con las ideologías políticas que tenía el presidente John F. Kennedy, quien estaba en la presidencia en uno de los momentos más tensos de la Guerra Fría. Este presidente estuvo al mando de la operación Invasión de Bahía de Cochinos. Este fue un intento fallido por parte de los Estados Unidos de derrocar al gobierno de Fidel Castro en Cuba. Y aunque esto salió terriblemente mal para Estados Unidos, escaló las tensiones y reforzó la idea de que Kennedy estaba totalmente en contra del comunismo. Así que Oswald, un fanático loco, decidió terminar con su vida. La segunda teoría dice que la mafia de Chicago fue la responsable ya que estaba furiosa con los hermanos Kennedy por su agresiva campaña contra el crimen organizado. Ellos habrían contratado a Oswald o a otros para matar a Kennedy. Esta teoría se sustenta en el hecho de que la mafia tenía motivos y los medios para llevar a cabo el asesinato. La última, y en mi opinión la más acertada, es la del Complejo Militar Industrial y la CIA. Este término fue acuñado por Eisenhower y hace referencia a todas las empresas, vendedores y fabricantes de equipo bélico y de defensa militar. ¿Y por qué ellos no querían a Kennedy? Bueno, es porque durante la presidencia de este hombre la participación de los Estados Unidos en la Guerra de Vietnam se intensificó. Esto significa más balas, más helicópteros y más armas. Todas producidas por empresas privadas que tenían contratos con el gobierno por sumas millonarias de dinero. Algunos sugieren que Kennedy estaba planeando una retirada gradual de este conflicto después de su reelección, basándose en declaraciones hechas por Kennedy y a sus asesores más cercanos y en una entrevista con Walter Cronkite. Y en Estados Unidos es bien sabido que muchas veces la política es tan solo una herramienta más que sirve a las grandes empresas. Así que retirarse de la guerra iba a cocinuar muchos conflictos de intereses, principalmente económicos. Así que el Complejo Militar y la CIA organizaron un plan con una historia. Un lobo solitario que estaba loco y actuó solo. Después se ha encontrado culpable y antes de poder testificar o explicar los motivos de su actuar, perdió la vida. Sin embargo, parece que este es un patrón que se repite. Parece que siempre que alguien quiera hacer un cambio real y desde arriba termina silenciado. Y siempre resulta ser solamente un fanático que estaba loco y actuaba solo. Después de Kennedy fue su hermano y de ahí Martin Luther King. Ejemplos en otras partes del mundo pueden ser figuras como Mahatma Gandhi o Colosio en México. Todas ellas figuras que pretendían cambiar el status quo y terminaron de la peor forma posible. Sin embargo, aunque esto parezca desesperanzador, creo que tenemos que ver el panorama completo. Sí, tal vez este tipo de figuras hayan tenido un final desafortunado, pero hasta la fecha seguimos recordando sus nombres y sobre todo su mensaje. A veces pareciera que este tipo de movimientos que intentan cambiar las cosas terminan mal. Pero hay que recordar que los grandes cambios no se dan de un día para otro. Son ideas y pensamientos que se van empujando poco a poco y estas grandes figuras son simplemente la imagen. Pero el verdadero cambio y el verdadero movimiento somos los que lo componen. Todos los que decidimos seguir su ejemplo. La gente que da la cara y pelea desde su trinchera, por muy insignificante o pequeño que pueda parecer. Y recuerda que todo lo que te conté anteriormente son teorías y nada está 100% comprobado. Quiero saber tu opinión. ¿Qué piensas tú que pudo haber pasado? ¿Actuó solo o fue parte de algo más grande? Si llegaste hasta acá, te agradezco de todo corazón. Significa mucho para mí tu apoyo. Si no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas en este momento. Y si quieres ver más contenidos como este, tengo un montón. Además date una vuelta ahí por el canal y los vas a encontrar. Bien, si me quieres dar una propuesta de resumen y análisis, déjamela en los comentarios. Las que tengan más likes, las voy a considerar. ¡Gracias!